¿Cómo funcionan las apps de mi auto para el celular? ¿Cuáles son los beneficios de instalar una app de nuestro auto en el celular? En términos generales, nos permite tener toda la información de nuestro vehículo a la mano. Y no solo eso, también nos permite tener una mejor experiencia, como el poder activar funciones del auto de forma remota, encenderlo, conocer su ubicación, mejorar nuestro estilo de conducción, conocer su estado de mantenimiento o llegar a nuestro destino por la mejor ruta. Si bien muchos propietarios no conocen o no usan aplicaciones, una encuesta de Scalding reveló que las personas sí están interesadas en ellas si estas funciones ofrecen mayor seguridad personal y antirrobo, información de navegación y tráfico, así como mantenimiento y salud del vehículo. ¿Cómo sincronizar el celular con el auto y qué rol juegan las aplicaciones? Para usar las mismas aplicaciones que tienes en tu celular, como Waze o Spotify, pero en tu auto, es fácil hacerlo con Apple CarPlay o Android Auto, sistemas que permiten que algunas apps puedan ser utilizadas desde la pantalla de infoentretenimiento. Por otro lado, están las aplicaciones propias de la marca de tu auto, como My BMW, My Chevrolet, My Cadillac, Port Pass, etc. Para ello, la aplicación deberá ser descargada e instalada. Además de que permite sincronizar los datos del teléfono con el auto, puedes tener toda la información de tu auto a la mano e incluso activar y desactivar funciones de forma remota desde el celular. Por ejemplo, cerrar los seguros, encender el auto, solicitar asistencia y mucho más. Con la nueva era eléctrica, las aplicaciones ahora ofrecen funciones adicionales para vehículos electrificados, como el estado de carga y el historial de carga, ver el alcance de nuestro auto, ubicar estaciones, seleccionar tiempos de carga y mucho más. Ejemplo de ello, BMW, Chevrolet EV Access, Blue Link de Hyundai, entre otros. Por otro lado, para saber si ya estás listo para tener un eléctrico, la app Accurety de Mercedes-Benz analiza tu comportamiento al volante en tiempo real para descubrir si tu estilo de conducción es viable para tener un auto híbrido o eléctrico. ¿Qué te parecen? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!